Teguimoto de Contra presenta Distribución de Poder a Poder Distribución de 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 Poder que la verdad sí se necesita a que una vecina fue la que me lo solicitó y me decía, ya está ya va a estar, ya va a estar yo dije, aguántame un poquito porque tenemos que esperar a que nos toque nuestro turno y quiero decirle señora que aquí está si se hizo su petición, si está cumpliendo el presidente, las obras que yo le he pedido todas me las ha hecho hasta el momento y le agradezco mucho por su amabilidad y todo, unas palabras no, 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 pues muchas gracias muchas gracias 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 sí que estábamos a oscuras pero ya, por fin vamos a tener luz muchas gracias y también agradecerle al señor Oscar, siempre nos ha echado la mano en todo lo de alumbrado, al Arqui Jiménez muchas gracias porque por ellos también tenemos todo alumbrado a la colonia gracias y para que se vea la la lonita pues bueno, muchas gracias vecinas y vecinos por confiar en este gobierno, el cual estamos trabajando muy arduamente todos los días, cada día durante todo el día y toda la noche como podrán ver, y dando y tratando de hacer los mayores beneficios para la comunidad hay muchísimo atraso eso es un hecho han dejado las anteriores administraciones pues al olvido la ciudad de Cuautla recuerden como estaba hace detrás de dos años y como la tenemos ahora un cambio completamente enorme, ¿no? y que se nota se distingue recuerden que nosotros cuando íbamos en campaña tanto Araceli y yo y todo el equipo de campaña la gente lo que más nos decía es, oiga, no puede arreglar el centro no pueden arreglar la Alameda no pueden arreglar las entradas está oscuro, etc porque pues nos daba vergüenza nuestra ciudad no teníamos ni a dónde llevar a nuestra visita y preferíamos irnos a Tepoztlán a Yecapiz a Ayala que no tiene nada de malo pero pues porque aquí no teníamos ni a dónde ir ¿no? era vergonzoso ahora tenemos una ciudad digna de todos los concluences ahora tenemos una ciudad que presumimos que llevamos a la visita y que la gente se va con un gran sabor de boca porque es una ciudad grande somos personas grandes también aquí todos los ciudadanos y bueno pues estamos ahí luchando con muchos temas para poder pues tener la ciudad que queremos así que estos esfuerzos de alumbrado público también es importante que les mencione en el recibo de la luz el DAP ya ven que todos tenemos ahí un concepto que se llama derecho de alumbrado público pues bueno entre todos pagamos justamente el alumbrado público de parques avenidas calles, etc si el DAP que todos lo pagamos no alcanza entonces el municipio que también es de todos nosotros paga lo que falta cuando nosotros entramos estábamos pagando casi dos millones de pesos mensuales extras a lo que todos los ciudadanos pagábamos por eso de repente cada que salía un presidente de la ciudad pues estaba ya todo a oscura porque ya no podía pagarlo lo dejaban sin pagar y bueno teníamos esas situaciones de problemas ahora nosotros en todo un estudio que se hizo en un proyecto completo en el cual cambiamos sectorizadamente porque no nada más es cambiar focos por cambiar es cambiarlos sectorizadamente dar el aviso a la Comisión Federal y ellos hacen los descuentos pertinentes pues a la fecha al día de hoy ahora no solamente no le damos esos dos millones a la Comisión Federal sino que al contrario ellos nos devuelven un millón de pesos mensuales con eso es con lo que estamos comprando todo el equipamiento todo el alumbrado público todas las lámparas el cable etcétera y obviamente entre más cambiemos pues mejor nos va pero en el caso con este recurso pues estamos poniendo las lámparas en donde hace falta y no importa que nos las vayan cobrando lo importante para la seguridad justamente siempre será tener una calle iluminada además bien y bien iluminada así que igual estamos con los parques ahorita venimos de Casas Geo y de igual manera su parque también estaba oscura ya aquí ya tomamos las acciones para que lo podamos iluminar a partir de esta semana que entra y bueno pues ya vayamos teniendo esos parques rescatados para que todos los podamos usar y podemos ser lo puedan disfrutar en las familias porque lo que más estamos fomentando nosotros como presidencia municipal es disfrutar a las familias a que recobremos estos valores humanos porque solamente así va a cambiar la sociedad desde los inicios desde las niñez desde la adolescencia ahí siempre tenemos que estar bien atentos con nuestras hijas y nuestros hijos dándoles todos los valores que nos dieron a nosotros pues ahora se los tenemos que dar a ellos tanto en la escuela ahorita estamos hablando de escuelas justamente y por supuesto en las casas vigilemos a nuestras hijas vigilemos a nuestros hijos con quien andan donde andan como andan como regresan a que horas donde van quienes son sus amigas quienes son sus amigos todo porque es una responsabilidad el ser padres así que no los dejemos también al que ahí se vayan madurando no tenemos que estar bien atentos nunca dejarán de ser nuestros hijos y siempre tenemos que estar atentos porque pues si el crimen organizado y hay que decirlo está bien organizado y no nos podemos dejar nosotros de ellos porque somos más la gente buena más la gente positiva más la gente educada más la gente que queremos algo mejor para nuestras hijas y nuestros hijos que estos que obviamente se dedican a este crimen así que trabajemos en conjunto ahí después voy a aprovechar el comercial ahorita tenemos un número de atención que queremos que nos ayuden todas y todos los vecinos a reportar todo lo que vean de una manera extraña sospechosa todo lo que vean alrededor de su casa alrededor de las casas de los vecinos en los parques alrededor de sus negocios alrededor de las escuelas todo lo que puedan ver sospechoso que nos lo avisen a este teléfono porque de esa manera podemos hacer una denuncia propiamente es una denuncia pero es anónima nadie les va a preguntar de dónde son como se llama porque luego también da el temor de decir ay es que yo denuncio y al rato me vayan a caer las consecuencias no por eso es completamente anónima a ese número y entonces la policía podrá llegar y darle registrar a esta persona de la moto sospechosa del carro con vidrios polarizados ahorita nos decían ahí en Santa Inés que fíjense que grave cómo están las cosas por eso tenemos que trabajar siempre en comunidad que a la hora de la salida la una y cuarto de la escuela es la Gabino Barrera la Gabino Barrera pues están ahí ya se van dos tres muchachos porque ni siquiera ya son señores muchachitos a fumar marihuana y que se lo dejan leer a los jovencitos para que pues obviamente se vayan acercando y oye que es y obviamente al rato empezará la venta y al rato los van a meter y van a decir pues ahora véndelo adentro de la escuela y entonces pues se da justamente esas barbaridades que no queremos que pase mañana mañana es sábado pero esta semana estará la policía ya en base a esta denuncia anónima a la una y cuarto estando viendo a ver a qué horas llegan y por supuesto los vamos a detener déjenme les digo que a partir de esta denuncia anónima que estamos implementando aquí en la ciudad de Cuautla pues ya llevamos en este mes y medio de este año casi 36 detenciones de gente con droga con posesión de arma de fuego con armas largas etcétera y pues por eso es tan importante esta denuncia pero eso ha sido gracias a los vecinos y a las vecinas porque solamente ustedes saben quiénes son de su comunidad y quiénes no son de su comunidad y quiénes no tienen que estar cerca de su diferente ámbito entonces avísenos a esa gente tenemos que organizarnos más nosotros que ellos y eso es solamente organización de entre vecinos con las autoridades con la policía en la cual pues ya nosotros hemos invertido como nunca se ha dado en patrullas en drones en cámaras de videovigilancia tenemos ya 220 funcionando del propiedad del municipio en un centro de comando que tenemos ahí en la Secretaría de Seguridad Pública les hemos dado armamento chalecos balas todo lo que sea necesario para la seguridad de los cuautlenses tenemos que hacer que cambie esta estadística que va a la alza pues porque así nos dejaron este mugrero no solamente es de Cuautla pero las anteriores administraciones dejaron la puerta completamente abierta y todo mundo toda esta gente criminal que no la queremos en Cuautla entró porque tenían ahí convenios con ellos y estaban haciendo y deshaciendo lo que querían nosotros obviamente no somos así no tenemos ningún convenio ni ningún acuerdo y queremos sacarlos de aquí de la ciudad pero necesitamos de su ayuda de la ayuda de las comunidades así como ustedes que los veo muy organizados por eso aprovecho luego estas pláticas porque para que también lo repliquen y también lo sepa la gente no sé si por ahí de casualidad viene alguien que traiga los folletitos no verá porque es de prevención del delito pero se los hacemos llegar para que también lo tengan el teléfono no pero ni veo 181 188 735 anótenlo porque si lo deben de tener para eso es para ustedes pero diles que llegan menos en la celia se sabe todo lo de la seguridad también porque también está muy preocupada porque pues en base a esto también se quedan luego los niños huérfanos porque pues matan a los papás entonces tenemos que tenerlo 735 por supuesto funciona el 911 el detallito del 911 es que la llamada sale a Cuernavaca y de aquí a que le explican donde viven como es pues no viven aquí no saben la radio operadora pues en cambio este número que les acabo de dar lo contestamos aquí en la ciudad de Cuautla y por supuesto al decir la angostura sabemos donde está y no nos llevan a otro lado como ahorita me mandaron por eso no llegué tarde entonces sabemos perfectamente donde es el lugar y obviamente pues también conocen a la gente de aquí a las policías y a la gente de acá entonces llamen es una denuncia completamente anónima todo lo que vean extraño sospechoso y ese que hemos estado pues ya trabajando les digo muy arduamente también encontramos unas cámaras de videovigilancia pero de los mañosos o sea no de las casas que están perfectos cada quien que tenga sus cámaras está ideal estaban puestas en unos postes dirigidas así como ahorita a la parte de la calle para ver a qué hora se entra la policía y a qué hora sale entonces ellos cuidarse pues obviamente la entrada nos han quitado ya ocho cámaras de esas que estaban instaladas en la ciudad ahorita nos acaban de denunciar están pasando drones pero no son el de nosotros porque el de nosotros ni siquiera lo ven además es enorme y es muy se escucha mucho muy fuerte pero además lo tenemos muy alto pero también andan ahí los droncitos de ellos valen 20 mil pesos un drone para ver a qué hora se salieron los de la casa a qué hora llegan etcétera entonces tenemos que organizarnos más nosotros ayúdenos con sus ojos es lo único que queremos no queremos que sean policías ustedes lo que queremos es que hagan esa llamada y bueno entonces la patrulla tendrá que venir al lugar en donde ustedes lo dicen además este número tiene whatsapp así que le pueden mandar la ubicación si hay una emergencia también y llega en no más de ocho minutos a cualquier parte de la ciudad pero hemos llegado en 45 segundos y gracias a eso hemos detenido a estos 36 delincuentes pero también dentro de lo triste por eso les decía lo de la marihuanita es que pues son jovencitos de 15 años de 16 años de 17 años hombres y mujeres ya de los dos que pues se meten en esa vida que nadie queremos que se meta por eso cuidemos mucho a nuestros hijos si ustedes ven que traen unos tenis nuevos que ustedes no se los compraron pues obviamente andan en malos pasos ¿verdad? entonces todo eso no vigilen con quien andan no dejen que lleguen tarde etcétera antes cuando nosotros entrábamos entramos aquí al gobierno los antros famosos cerraban a las 11 de la mañana del otro día entonces pues también imagínense ¿no? afuera de las universidades de las escuelas pues eso es tremendo ahora ya los tenemos que cierren a las 2 de la mañana y nada más poco a poco los hemos ido ahí bajando y seguiremos trabajando pues a favor de la seguridad de todos los coautlenses pero necesitamos unirnos en comunidad así que ahí les dejo el teléfono pero bueno hoy venimos a algo de festejo y de todo eso pero tenemos que estar atentos y bueno es parte importante la iluminación el alumbrado en toda la ciudad también aquí a los teléfonos de servicios públicos que ahorita se los dan cualquier lámpara que se funda tenemos lámparas tenemos materiales completamente gratis nadie da cooperaciones y mucho menos porque también los otros gobiernos les sacaban ahí los ayudantes municipales sin agraviar a nadie este la cooperación de alrededor ¿no? les decían oye lo puso el municipio pero pues les sacaban de a sus 100 pesitos ya se daban su buena lanita pero no ahorita la estamos dando perfectamente y bien gratis por lo que les platiqué tenemos ese recurso que es de todos nosotros así que hay que invertirlo en más iluminación para la ciudad pues muchas gracias gracias por estar aquí ahora vamos a darle el encendido para que veamos ese cambio aquí en esta calle y ojalá y ojalá que se quieran organizar en el programa mano con mano para que pavimentemos porque también este ya les digo yo quiero pavimentar todo y no se me organizan entonces ya veo que tienen más o menos las guarniciones así que vayan si si les interesa con mucho gusto ya vamos a iniciar con este programa el año pasado invertimos el año antepasado invertimos solamente 4 millones en pavimentos el pasado nos fuimos a 15 y este tenemos predispuestos 20 millones entonces aprovechen ustedes les toca pagar la mano de obra ya saben y el gobierno les toca pagar todos los materiales pero vale la pena porque sale muy pero muy económico así que para que ya avancemos y también acabe de cambiar esta calle esta comunidad que se ve que están muy organizados muchas gracias y pasen excelente vamos a darle el encendido y pues bueno nada más comentarles así de de buenísimo de que estas 10 lámparas que hemos puesto en esta en esta en esta en esta en esta en esta colonia se suman a las más de 2.000 lámparas que esta administración ha instalado recibimos el ayuntamiento el municipio con cerca de 15.000 lámparas 15.000 luminarias ahorita estamos con más de 17.000 luminarias en todo el municipio mismas que les damos mantenimiento constante todo el tiempo entonces para que se den una idea pues del trabajo que se ha hecho en esta en esta administración en cuanto a la iluminación de la sanidad sale Gracias. 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 Gracias.